Ya pues, agarren parejo, sale, vale, ahora lo puedes Vámonos continuando con música, damas y caballeros Con este tema que suena y dice más o menos de esta manera Avanzamos y dice ¡Uy! 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 Y esa es mi gente bonita De Barrio La Luz ¡Eso! ¡Uy! 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 Cuando suena el reguino se quita la pasión Con el ritmo del bajo se alegra el corazón Cuando suena el reguino se quita la pasión Con el ritmo del bajo se alegra el corazón Las tumbas y las tarolas se deben redoblar Pa' que gocen contentos los que van a bailar Las tumbas y las tarolas se deben redoblar Pa' que gocen contentos los que van a bailar ¡Eso! Para Producciones Aparicio Aquí en New Jersey Y los saludos van Allá para Teodoro Jiménez Y su compadre el brasileño Por supuesto No se muevan tan recién o se les va a acabar Se acaba el vocalista y no hay modo de cantar No se muevan tan recién o se les va a acabar Se acaba el vocalista y no hay modo de cantar El ruido en las maras se deben detener Pa' que lleguen sus manos entonces toca a él El ruido en las maras se deben detener Porque llegan sus manos entonces toca a él ¡Vadiramos a ti se! ¡Vadiramos a ti se! ¡Vadiramos a ti se! No se muevan tan presión o se les va a acabar Se acaba el vocalista y no hay modo de cantar No se muevan tan presión o se les va a acabar Se acaba el vocalista y no hay modo de cantar El ruido en las maracas se debe detener Porque llega a su parte, entonces toca a él El ruido en las maracas se debe detener Porque llega a su parte, entonces toca a él Vamos, vamos, señores, señores, contigo, vamos Marino para todos ustedes, como no, por supuesto Y mandamos saludos especiales Ahí para mi buen amigo Marcelino, Alex, mi compa chino Ahí para el Catrín, como no, también por supuesto Ahí para mi compa Antonio, Alex del Sueño Órale pues, los meros pulqueros, compadre, como no Vámonos continuando Y en un momento mandamos más saludos para todos y cada uno de ustedes Otro de los temas que viene fuertemente por ahí en el canal oficial La directiva de Oaxaca, muchas gracias, señores y señores Y eso suena, dice de esta manera Y esta es la brujita, sí señor Fon, 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 fon Música La placita de la vieja barriada Y sé que sale, que sale una brujita Y yo quisiera que me saliera a mí Y yo quisiera que me saliera a mí Para ver, para ver si va a sufrir Ay, que sería de la pobre brujita Si llegara a caer en mis manos Yo aseguro que no asustará a nadie Con lo que yo les tengo pensado La castigaría, sí señor, con la guacharanga La castigaría, sí señor, con la guacharanga La castigaría a medianoche con la guacharanga La castigaría, sí señor, con la guacharanga Continuamos y dice ¿Y dónde está mi gente bonita? De Santana Huaytlalpa ¡Juan, juan, 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 juan! ¡Vamos a la señora Irma! ¡A la señora Margarita Cruzato! ¡Juanita Castro por su puesto! ¡Juanita Castro por su puesto! ¡Juanita Castro por su puesto! En la placita de la vieja barrio Que sale, que sale una brujita Y yo quisiera que me saliera a mí Y yo quisiera que me saliera a mí Para ver, para ver si va a sufrir Ay, que sería de la pobre brujita Si llegara a caer en mis manos Yo aseguro que no asustará a nadie Con lo que yo les tengo pensado La castigaría, sí señor, con la guacharanga La castigaría, sí señor, con la guacharanga La castigaría a medianoche con la guacharanga La castigaría, sí señor, con la guacharanga ¡Juanita Castro por su puesto! No le vamos a quedar a deber ningún tema, señores y señores ¡Saluditos a los que están viciando! ¡Juanita Castro por su puesto! ¡Ahora pues, continuamos! ¡Continuamos por ahí con los saludos! ¡Ay para mi buen amigo Antonio! ¡Ales, mi compa sueño! ¡Ahora pues, juanita Castro por su puesto! ¡Continuamos con los saludos! ¡Como no, por supuesto! ¡Ahí va para mi buen amigo Margarito! ¡Alias El Gavilán! ¡Órale pues, ahí están los saludos! ¡Para Gregorio Hernández! ¡Y la señora Irma también por ahí! ¡Los saludos! ¡Como no, por supuesto! ¡Están llegando por aquí de este lado! ¡A los ingenieros de iluminación y los ingenieros de audio! ¡Muchas gracias por ese detalle! ¡Continuamos! ¡Continuamos con más música damas y caballeros en esta noche! ¡Vámonos porque ustedes lo solicitan! ¡Como no, ya tenemos bien preparadito otro de los temas por aquí que ya tenemos en el repertorio! ¡De un servidor Israel Aparicio y la directiva de Oaxaca! ¡Damas y caballeros! ¡Ayer estuvimos trabajando en el barrio Atlalpan! ¡Como no, y hoy estamos aquí en el barrio La Luz! ¡Como no, por supuesto! ¡Mi gente bonita, seguimos continuando! ¡Y eso suena, dice, de esta manera! ¡Y avanzamos! ¡En la familia, se lo entiendan! ¡Hay más para el amigo Oscar! ¡En las palmeras como se miran tristes ¿Por qué presienten que pronto habrás de irte? Pues como quieres que se sienta mi alma Si tú te alejas, no podré hallar la calma Bajo las sombras de esas verdes palmeras Pese tus labios rojos como el floral Nunca pensé que algún día de mí te fueras Pues mi amor en tus ojos verde mar ¡Ay, no pasa más sin caballeros! Y esta es mi gente bonita de Barrio La Luz Y así lo baila y así lo goza La familia Castro Hernández No, no te vayas, mi amor, yo te lo pido Dile a tus padres que tú te quedarás Nos pasaremos, seré yo tu marido Y de mi lado nunca jamás te irás Cuando te vayas, mi amor, yo te lo juro Y aunque esté lejos de ti me voy a acordar Pues sabes bien que nos vamos de apuro Y nuestro amor no debe morir jamás ¡Qué bonito por tu beso! ¡Qué bonito estado de Oaxaca! ¡Puras characas! ¡Señor! ¡Puay, puay, 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 puay! No, no te vayas, mi amor, yo te lo pido Dile a tus padres que tú te quedarás Nos pasaremos, seré yo tu marido Y de mi lado nunca jamás te irás Cuando te vayas, mi amor, yo te lo juro Y aunque esté lejos de ti me voy a acordar Pues sabes bien que nos vamos de apuro Y nuestro amor no debe morir jamás ¡Vámonos! ¡Vamos avanzando, señores y señores! ¡Coma música! ¡Como no, por supuesto! Mi gente bonita que no se cansa de bailar Traemos música movidita para todos y cada uno de ustedes Y vamos con los saludos Ahí para la familia Cerón Tienda ¡Como no, por supuesto! Llegan los saludos Ahí para Juanita Castro Para la familia Pablo Arellano ¡Como no, también me están los saludos! Para la familia Reyes Ahí para el buen amigo Julio Dicen por acá, de este lado ¡Como no, Rodríguez Caballeros! ¡Vámonos condenando con más música! ¡Para todos y cada uno de ustedes! Apenas terminó el turno de los imperiales de la sierra ¡Como no, por supuesto! ¡Qué bonito! ¡Gracias! Compartiendo escenario ¡Seguimos avanzando, señores y señores! Se llama Anita La Voladora ¡Como lo baila y como lo goza, señores y señores! ¡Dicen! ¡Como no, por supuesto! ¡Como no, por supuesto! Los acordeones Trae la aparición La directiva De Waxaca ¿Por qué te cambias el hombre? ¿Por qué lo haces ahora? ¿Por qué te cambias el hombre? ¿Por qué lo haces ahora? Mejor que te hubieran puesto Anita La Voladora Mejor que te hubieran puesto Anita La Voladora Embras como tú No, 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 no Embras como tú No, 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 no Primero te dan un beso De pica, nada más se van Primero te dan un beso De pica, nada más se van ¡Ay, nada más señores y señores! ¡Dicen! ¡Ay, nada más señores y señores! ¿Por qué te cambias el hombre? ¿Por qué lo haces ahora? ¿Por qué te cambias el hombre? ¿Por qué lo haces ahora? Mejor que te hubieran puesto Anita La Voladora Mejor que te hubieran puesto Anita La Voladora Embras como tú No, 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 no Primero te dan un beso De pica, nada más se van Primero te dan un beso ¿Qué hiciste, abusadora? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste, abusadora? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste, abusadora? ¿Qué hiciste, abusadora? Seguimos continuando con música, claro que sí, por supuesto, hasta ahí la música, la música movidita, la música charanga que ustedes solicitan, cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por aquí a mi buen amigo Teodoro Jiménez Tienda que nos hizo esta bonita invitación. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes, son los últimos temas y ya nos vamos a pasar a retirar damas y caballeros porque las otras agrupaciones ya están en turno. ¿Sale, vale? Ahora pues, señoras y señores, seguimos continuando con música. Las últimas y nos vamos, ¿sale? Nos vamos con música de chilenas porque son los que la gente bonita de aquí de Barrio La Luz están solicitando y con todo gusto del mundo se lo vamos a complacer. ¿Ok? ¡Sale, vale! ¡Vámonos!